¿Dónde ando hoy? Pues hoy ando de tienda. Hoy me voy a ir a comprar, pero no me voy a ir de tiendas, vamos a decir, de las de marca, no. Hoy me voy a ir a que vean ustedes conmigo la de tiendas solidarias que tenemos en nuestra ciudad, aquí en Marbella. Nada más que en el casco antiguo tenemos, de momento hoy vamos a ir a tres, y que se puede comprar ropa a un buen precio, ropa que está bien y que además va a servir para ayudar a la labor social que hacen todos estos colectivos. Como por ejemplo, primero no hemos venido aquí, a Horizonte Proyecto Hombre, aquí en pleno barrio Santa Marta, aquí tienen esta tienda, vamos a entrar, vamos a ver lo que nos encontramos, a ver qué hay de aquí, porque seguramente habrá muchas cosas, pero vamos ahí a descubrirlo, así que vamos para adentro. Muy buenas. Hola, buenos días, Enrique, muy bien. Hola, Emanuel. Hola, Horizonte. Muy bien, bueno, vamos a ver, yo vengo un poco a ver la tienda, a ver si veo que me compro algo, porque aquí tenemos de todo, ¿no? Hola, ¿qué tal Luis? Luis, me llamo Luis Gonzaga Vélez. Luis González. Sí, Luis Gonzaga Vélez. Muy bien, ¿eres voluntario? Aquí somos voluntarios para los jóvenes, ayudando a los jóvenes, para que hay que estar ayudando a los necesitados, porque es un deber, un deber que Dios dice que hay que ayudar al necesitado. Eso es. Y ya que usted tiene la voluntad de venir a visitarnos, sean bienvenidos aquí a nuestra tienda. Uy, qué alegría, me siento muy bien recibido por usted y por todos los voluntarios aquí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar con Emanuela, que es un poco la que me ha recibido. Emanuela, muy buena. Sí, muy buena. ¿Tú eres lo primero que ven cuando entran en la tienda? Sí, sí, yo y todas mis compañeras, claro. Ah, vale, pero hoy te hemos pillado a ti y a Luis. Sí, claro, claro. Bueno, aquí puedo encontrar de todo. De todo, de roba de caballero, de señora, de niño, de bebé, tenemos juguetes, tenemos traje de flamenco, ahora que se acerca la feria, homenaje de cocina, de hogar y sobrevivimos sobre donaciones. Todo esto no viene de empresas o de particulares que nos donan esto y alguna compañera lo revisan y luego lo ponemos a la venta. También tenemos... Sí, pero ¿cómo hace la gente? ¿Viene cuando está ahí abierto o deja aquí ropa? Sí, sí. Tienen que venir cuando está más abierto posiblemente, porque se lo dejan en la puerta y mucha gente luego rompe los sacos y tal. Entonces estamos de lunes a viernes, de 10 a 1 y media, vienen, entregan las cosas aquí y nosotros las revisionamos y luego las ponemos a la venta. Y también, aparte de la tienda, tenemos rastrillo, cada dos meses hacemos rastrillo. Eso ya es un clásico, que eso nos falla. Eso nos falla porque eso es todo el día, estáis en la Alameda y eso es la gente... Tenemos mucho éxito cada vez más y tenemos clientes habituales y muchos voluntarios, está muy bien, está muy bien la cosa. Yo lo que quiero un poco que la gente, yo creo que la tienda la conoce porque a lo mejor alguna vez han donado, pero no vienen a comprar. Dicen, bueno, yo dono, yo ayudo donando, pero eso es una parte, la otra parte hay que venir a comprar. Sí, ahora se está poniendo más de moda en España. De momento tenemos muchos clientes de barrio, de este barrio, pero cada vez se pone más de moda lo de la segunda mano, de reciclar, que en vez de tirar tanto y comprar nuevo, hay que reutilizar. Como en Norte Europa se hace de toda la vida, que la ropa se compra de segunda mano. Entonces se fomenta más y más. Hay que ponerse las redes sociales, esto ayuda mucho. Pero cada vez más tenemos extranjeros también que vienen buscando ya caprichito, no la necesidad de comprar algo barato, pero a ver lo que tienen de nuevo, de distinto. Aparte de la ropa me imagino que aquí podemos encontrar alguna joyita, alguna cosita así. De verdad, de verdad, se encuentran cosas de casa, ahora hemos vendido casi de todo, pero platos o lámparas un poco raras, que no se encuentran, sí, sí, tenemos varias cositas. Bueno, ¿qué te parece si nos damos ya una vueltecita por la tienda? Porque esta, ¿esta qué es? La primera parte donde... Aquí tenemos los zapatos, de mujer y de hombre del otro lado, mira el escaparate que lo vamos cambiando. Y ahora como es primavera, se acerca la feria, hemos pensado de poner traje flamenco. Y aquí como juguete, escuchamos radio chanquete por aquí. Ah, muy bien, está bien, escucháis flamenquito. Bueno, a mí tengo aquí a Luis, a ti la gente que viene más o menos preguntando, ¿qué viene buscando aquí la gente? Bueno, vienen buscando ropa para el verano y aquí les ofrecemos muy cómodo. Y nos sentimos muy contentos porque la gente viene y deja sus donaciones y aún también compran, por ayudar, porque el deseo es que esto salga adelante. Eso es, que no, es que hay que venir también a comprar, ¿qué quiere que les diga? Bueno, ¿tú qué te encargas? ¿De la parte caballero? No, yo me encargo de todo, más que todo, ella es la que cobra. Sí, ella es la que lleva. Sí, cobra. Es que habitualmente ellas llevan mejor. Sí, entonces yo estoy solamente mirando las prendas que van cogiendo y mirando. Entonces, los dejo a disposición para que ellos descojan a su gusto, para no coseran los que vean, tal cosa no. Al gusto y se les ofrece en vez de dos prendas por tres euros. Bueno, queremos hablar de los precios. Porque yo tengo ahí, ahí tengo verano señora, niño, ropa fiesta, señora. Bueno, veo que todo ese frontal es de señora. Sí, sí. Al fondo caballero. Sí, sí. ¿Qué vienen más? A ver, séme sincero, ¿qué vienen más? ¿Mujeres que hombres? Señoras, sí, sin duda, señoras. Sí, 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 sí. Por eso, mira, la mayoría de señoras. Ah, y de caballeros también. Y de niños, de niños, buscan muchas cosas de niños. Sí. Y también carritos y cosas así se venden mucho. Artículos para niños y para bebés se venden muchísimo. Vale, vale, bueno, porque estamos viendo aquí cosas de juguete y demás. Yo esto lo he tenido. Yo esto lo he tenido en casa. No sé, igual. No, los V-Tax son muy buenos. Eso siempre lo tenemos que revisionar. Mira, tiene micro, podemos aquí hablar. Podemos cantar. Me acuerdo de eso. Bueno, todo esto, vamos a ver. Zapatito. Esto es una de las cosas que además tiene muy poco uso. Porque, claro, porque tiene una vida, entonces suele estar muy bien cuidado. Claro, sí, sí, sí. La mayoría de las cosas son súper bien cuidadas. Sí, sí, sí. Vale. Aquí todos los de señoras. Blusas, choquetas. Eso, de niño en niña. Eso también a poco porque se gasta mucho. Los de los niños sí que se gastan mucho. Vale, aquí vemos... Aquí empezamos ropa caballero. Sí, camisa, polo... Tenemos aquí una camiseta del Club Triatlón Marbella. ¡Ojo! Del Club Triatlón Marbella. Aquí entra mucha cosa. Sí, camisa, pantalones, chaquetas, bermudas. Sí, bermudas. Aquí tenemos cosas de casa. Toallas. Toallas, cortinas, cojines, almohadas, peluches. Vale. Bueno, Manuela, esto es lo que tenéis puesto aquí. Pero esto, ¿cómo se organiza? Exacto, tiene un detrás que es mucho más importante que lo que hay aquí. Que me vaya aquí atrás, ¿no? Vamos a la trastienda. Vámonos para la trastienda, ¿vale? ¿Qué? Que? Que? ¡Suscríbete al canal! 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 ...y estaré aquí pues hasta que mi cuerpo aguante... ...muy bien, pues muchas gracias Paqui... ...de nada, a vosotros... ...venga, pues... ...aquí estoy en el almacén, así que yo me voy a ir ahora a otro lado... ...pero esto es grandísimo... ...aquí pueden, yo les digo, que vengan y compran ropa... ...si lo van al rastrillo... ...o si quieren se pasan por aquí, por la tienda... ...aquí estamos, en el barrio Santa Marta... ...donde pueden encontrar y pueden visitarla perfectamente... ...así que, les dejo aquí, en la tienda. ...en la tienda. ... Gracias por ver el video. Bueno, pues ahora me he venido aquí a la Avenida del Mar, donde tenemos otro punto donde si quieren comprar ropa a muy buen precio y ayudar, tienen aquí otro sitio. Cudeca, esta tienda benéfica donde ya lo primero que tenemos son libros gratis, libros gratis, pero bueno, tienda benéfica Cudeca. Vamos a entrar a ver lo que nos encontramos aquí, que vemos que la tienda tiene muy buena pinta, así que vamos para adentro. Bueno, pues vamos a entrar a la tienda. Oye, la primera sensación, la primera impresión es que la tienda está, bueno, no parece una tienda benéfica, la verdad, parece una tienda, una boutique donde he entrado. Hola, muy buena. Natalia, ¿no? Sí, soy Natalia. ¿Qué tal? Encantado. Oye, la primera impresión que yo entro aquí no me parece una tienda benéfica. Es nuestra intención, nuestra intención es que es una tienda benéfica, pero que tenga la imagen de una tienda normal y corriente. En todas nuestras tiendas intentamos dar esta imagen. Y además, si podéis echar un vistazo, la ropa está perfecta, de muchísima calidad, los precios también. Ese es nuestro propósito. Una de las cosas que veo es el tema que creo que trabajáis también con mucho público internacional, mucho cliente internacional. Sí, claro, estando donde estamos, sobre todo en esta tienda, sí, yo diría que un 50-50 o 60-50, muchos turistas, que pasan por aquí de camino a la playa. También es verdad que estáis en un sitio muy bueno. Sí, 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 sí. Bueno, que yo veo aquí, sobre todo veo mucha ropa de señora, aunque tenéis algo de caballero. Sí, tenemos un par de percheros de caballero, pero realmente la demanda y las donaciones son más de señora que de hombre, o sea que nos adaptamos a lo que nos piden, claro. Bueno, yo creo que CUDECA lo conoce todo el mundo, pero por si hay alguno que todavía no conoce muy bien la labor de CUDECA, que es un centro de cuidados paliativos que dais un poco la mejor asistencia a personas que están quizás en el tramo final de la enfermedad. Así es, tenemos un hospicio en Menalmádena y aparte tenemos siete grupos de médicos, que son compuestos por médicos, enfermeros, psicoterapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, que se trasladan a la casa de los pacientes también para darles esa ayuda a ellos y a los familiares. Bueno, ya la duda me la he resuelto antes. 50 a 50, o sea, vienen tanto nacional como internacional. En otro sitio lo que me han dicho es que vienen muchas más mujeres que hombres. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Sí. Yo digo, claro, viendo ya que hay más ropa de señoras, entiendo que vienen más mujeres. Sí, sí, yo creo que las mujeres somos más el mercado de tienda benéfica. Bueno, yo creo que en general las mujeres compramos más ropa. Pero que tú sabes que... Creo que les pasa sobre todo al nacional, al internacional no, que nos da un poco de cosa, ¿no? De venir a una tienda así benéfica a comprar ropa. Como si después dices, ¿dónde te has comprado? Me lo he comprado en Gudeca. ¿Cómo le parece algo? Yo creo que, por suerte, esa mentalidad está cambiando. Sobre todo las nuevas generaciones son, vamos, un público 100%. Pero también la gente, los españoles, estamos empezando a cambiar ese concepto de que la segunda mano no es algo de calidad o algo bueno. Sobre todo que estamos mucho más concienciados con el medioambiente y todas esas cosas, con reciclaje. Pues, vamos, yo creo que no hay mejor apuesta que la segunda mano. Bueno, estamos ahora temporada primavera-verano. ¿Estáis también cambiando la tienda? Sí, nosotros seguimos las pautas de cualquier tienda de moda. Tenemos temporada de verano, cuando cambia la temporada en primavera, pues tenemos un poquito de invierno, un poquito de primavera, luego verano. Vamos cambiando las temporadas, igual que lo haría cualquier tienda de moda. Con rebajas también. Ah, que también rebajas. También hacemos periodo de rebajas, sí. Pero si ya aquí, de por sí, la ropa es barata. Sí, pero bueno, ya te digo que nuestra idea es dar precisamente esa imagen de que somos una tienda igual de accesible que cualquier una tienda de moda normal. O sea, ya me ha quedado claro de que cada vez más, son más los que vienen a comprar, pero todavía hay gente que mira por el escaparate y no entra. Sí, hay gente que no entra. Imagino que hay gente que todavía le da pudor el tema de la segunda mano. Pero ya te digo, yo creo que cada vez menos. Creo que cada vez menos. Yo me he sorprendido desde que llevo trabajando en CUDECA, la cantidad de gente que conoce CUDECA, de hace muchísimo tiempo, que sabe lo que hacemos y que se le está quitando el pudor de la segunda mano. Bueno, ya no solo vienen a donar, sino también a comprar. Y como vemos, la tienda la llevan voluntarias. Correcto, sí. Toda la gente que trabaja en CUDECA son voluntarios. Tenemos 25, 26 tiendas ya, una encargada por tienda y todo lo demás son voluntarios. Voluntarios que ya te digo, como por ejemplo, Cristi, que lleva trabajando aquí 10 años. O sea, llevan muchísimo tiempo. Bueno, pues, ¿te parece? Bueno, vemos un poquito la tienda y me enseñan la parte que no se ve de la tienda, que es donde vosotros tenéis que hacer vuestro trabajo diario. Porque sí, aquí está todo muy bien puesto, ¿verdad? Lo estoy viendo y es que esto no parece, ya les digo, una tienda benéfica. Parece que estoy entrando a una boutique, una tienda de ropa normal, ¿no? Al uso. Pero ahí atrás creo que es donde se cueza aquí el bacalao. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, pues, como decíamos, estamos en la otra parte de la tienda, ¿no? La que las clientelas no la ve habitualmente. A lo mejor sí, un poco aquí por la esquinilla que están los probadores, a lo mejor la puede ver. Pero aquí donde se cuece todo, como tú dices. Donde vosotras aquí tenéis mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. Aquí clasificamos la ropa, la separamos por temporadas, la empaquetamos, la desinfectamos. Como veis, tenemos ahí una máquina de vapor que aparte de desinfectar, deja la ropa impecable y le damos otro repaso. Por si le falta un botón o tiene una manchita o lo que sea, ahí se le da el último repaso. Y ya veis cómo están los percheros. Está a tope, ¿eh? Está a tope, sí. Por suerte tenemos, ya te digo, muchísimas donaciones. La gente conoce CUDECA. A veces por experiencia propia y a veces por conocidos o familiares. Eso es. Y bueno, saben la labor que hace CUDECA y están muy concienciadas. Así que somos muy agradecidos que tenemos muchísimas donaciones. ¿Todo lo que hay ahora mismo aquí, que estamos viendo, todo ha sido donado aquí en la tienda de Marbella? Casi todo, sí. A veces si nos falta ropa de verano, pues nos suplimos de nuestro almacén que tenemos en el Polígono El Viso, en Málaga. Que tenemos una de nuestras tiendas también. Pero sí, el resto son donaciones que llegan aquí directamente. Bueno, pues eso quiere decir que la gente, aparte de que os conoce, también, oye, pues cuando ve que tiene, a lo mejor hace el cambio de armario y dice, pues tengo esta ropa, no me la voy a poner, pues piensa en CUDECA. O en otras tiendas, pero en este caso también hablamos de vosotros. Sí, sí. Eso también es de agradecer. Muchísimo, muchísimo. No seríamos nada sin las donaciones. Claro, CUDECA existe gracias a los voluntarios y a las donaciones de la gente. Bueno, yo veo aquí, bueno, de estas cajas de ropa, esto un poco cómo llega, cómo llega, porque me imagino que no llega todo muy ordenado, que digamos. No, claro, te llega pues una bolsa de cosas que la gente ha pasado por su armario, han quitado ropa del padre, de la abuela, del niño, todo junto. Y a veces viene mezclado verano, invierno. Entonces en esta mesa abrimos las bolsas, vamos clasificando, separando la ropa de mujer, la de hombre, invierno, verano, lo que nos vamos a quedar aquí, lo que enviamos al almacén. Y sí, ya va todo mezclado, claro. Bueno, que digo, que hemos dicho todo el rato, estamos hablando de ropa, pero que también tienen, por ejemplo, libros, tienen música, tenéis también juegos. Sí, tenemos un poquito de todo. Y también depende de la tienda. Tenemos tiendas que son de muebles únicamente también. O sea que sí, también tenemos muy buenas donaciones de muebles además. Muebles también, pueden venir a comprar, como digo, aquí a QDK. Bueno, en una de las cosas que yo he visto, que he visto ahora aquí un poco, sí, un poco así, bolisqueando, mirando así un poco, muletas. ¿Cuántas veces le ha pasado aquello de, ay, que tengo un esguince, necesito una muleta? Empiezas a llamar a todo el mundo. ¿Tú tienes una muleta en casa? ¿Tú tienes una muleta en casa? Pues hijo, si no encuentras la muleta, aquí la tienen. Sí, no siempre, pero sí, nos las traen también. Nos traen de todo, nos traen cosas muy curiosas. A ver, cuenta. Esto es lo que le da salsilla a la cosa. ¿Qué cosas curiosas te han traído? Pues a veces nos han traído, pues pañales, nos han traído, yo qué sé, cosas íntimas que realmente no se pueden vender. ¿Cosas íntimas que no se pueden...? ¿No empezará por... Sati? También, también. ¡No me digas! Sí, sí, sí. Tenemos por ahí, por nuestro grupo de encargadas, algunas fotos de cosas curiosas. Sí. En fin, la de cosas que se puede encontrar en una tienda como Cudeca o en otras tiendas benéficas. En fin, ve, ese tipo de cosas no las traigan, ¿no? No, mejor que no, pero bueno, nos reímos, ¿eh? Sí, sí, aquí no estamos riendo ahora. Sí, nos lo pasamos muy bien. Hay que probar si tiene pilas. Sí, exactamente. Si está muy usado todavía o no, sí. Bueno, vamos a otras cosas. Qué novedad. Bueno, hemos visto mucha... la ropa que vemos y demás. ¿Qué pasa cuando os encontráis que os falta, que no tenéis? ¿Os surten de otras tiendas? Sí, como te digo, tenemos el almacén en el viso, que tenemos mercancía ahí guardada, ya preparada para llegar a las tiendas. Pero, te digo, es raro, ¿eh? Es raro. A veces también hacemos campañas por internet cuando necesitamos o muebles o ropa. Pues hacemos campañas en Facebook, Instagram, que tenemos unas páginas muy chulas. Y la verdad que la gente responde. Mira, por favor, que nos hacen falta donaciones de ropa. Pues los dos días siguientes nos inundan de cosas. Estamos hablando que hace falta, cuando hace falta ropa, hacéis los llamamientos, pero lo que sí hace falta son voluntarios y voluntarios. Sí, sí. Eso es muy importante. Lo mismo, la labor de CUDECA siempre, de los treinta y pico años que lleva, se ha basado en la labor de los voluntarios y los voluntarios siempre se necesitan. Siempre. Les digo, las voluntarias que tenemos hoy llevan veinte y diez años con CUDECA. Y hay gente que por razones laborales o por lo que sea, pues tienen que dejar de venir. Y siempre necesitamos gente que le guste apoyar el proyecto. Son cuatro horas a la semana, de lunes a sábado. O sea, que si a alguien le apetece conocer lo que hacemos y pasar un ratito con nosotros, son bienvenidos. Lo pasamos muy bien aquí. Y además CUDECA, la labor que hace te llena. Cuando conoces los entresijos de todo lo que conlleva CUDECA y toda la gente que ayudan, te llena. Claro, entiendo que los que son voluntarios, he dicho voluntarios en genérico, pero hay que decir más voluntarias. Porque me parece que aquí en la asociación creo que son más mujeres voluntarias que hombres voluntarios. Sí, tenemos algunos chicos también, pero por lo general son mujeres. Son mujeres, es verdad. Yo creo que por el mismo tema del tabú de un hombre en una tienda retail, es como, no sé, pero ya te digo, y tenemos mucha gente joven. En verano, por ejemplo, tenemos muchísimos estudiantes que vienen a pasar el verano con nosotros y a echarnos una mano. Luego, durante el resto del año, claro, están estudiando y muchas veces es verdad que todavía hay señoras que a lo mejor tienen más tiempo libre que los señores. Es un poco de todo. Pero sí hay tiendas que tenemos muchos señores también, chicos y señores. Pues nada, apúntense. Aquellos que quieran, pues que busquen CUDECA.org. CUDECA.org y ahí pueden encontrar información y seguro que se pueden encontrar. O si no, pasan por aquí, por la tienda, por ejemplo, aquí en Marbella y preguntan. Sí, claro, estaremos encantados de que vengan y nos conozcan y hablar con ellos y resolver todas las dudas que tengan e invitarles a que pasen un día con nosotros si quieren. Pues nada, yo creo que nos falta ya nada más que decirles el horario, que pueden venir. Pues de momento tenemos el horario de 10 a 1 y media y de 5 a 8. En verano cambiamos de 5 y media a 8 y media por la tarde. ¿De lunes a sábado? De lunes a viernes y el sábado de 10 a 1 y media. Pues nada, pues muchas gracias por la visita. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, encantada. Bueno, pues un placer, como decíamos, que nos han recibido aquí en CUDECA. Yo les invito que si no han visitado la tienda, que vengan a verla porque es que está súper bien, está muy bien cuidada. Oye, si tienen que comprarse, sobre todo señoras o señoritas, comprarse algo de ropa porque tienen un evento especial o algo, vengan aquí, que seguro que lo van a encontrar. ¿Y camisas de caballero? ¿Hay camisas también? Sí, de caballero. Yo soy muy fanático de camisas. No, camis, tienes que echar un vistazo, que hay camisas ahí muy bonitas. Ah, vale, pues venga, pues venga. Rubio, te dejo aquí y yo me voy a mirar las camisas. Gracias. 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 Bueno, pues aquí hemos visitado, es que la verdad no nos da mucho más tiempo, hemos visitado dos tiendas, pero nos queda todavía alguna más, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Así que, un saludo, hasta luego.